hola amigos aquí hoy vengo para compartirles una prescripción una un pasaje no un pasaje pero es lo importante bien acá lo tengo un que que un pastel un pan de plátanos que he hecho me sobró unos cuatro plátanos de comer y se pasó entonces lo he hecho un pastelito bueno me salió rico gracias a dios de este medio estaba comiendo pero en eso ya dije voy a hablar con mi gente y no sirven suavecito rico esponjoso salió y por tanto vengo pues con ustedes para un poco platicar en este tiempo de la cuarentena pero bien está lindo en la tarde en mi casa en mi hogar estamos bonito estoy tranquilo gracias a dios espero que ustedes también están tranquilos y yo las quiero compartir del libro de mateo 28 18 a 20 aquí jesús dice jesús se acercó y les habló diciendo bien interesante habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y la tierra así dijo jesús en el siguiente capítulo dice por tanto por tanto y y hace discípulos a todas las naciones bautizando lo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra y en el último versículo 20 dice enseñándolos y que guarden todas las cosas que os he dado que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo como acá yo prácticamente acá yo me llego a pensar y discernir en mi mente no como él dijo como él dijo yo estoy hasta el fin del mundo él prometió su amor él prometió su amor al hombre porque porque él amó primero al hombre primero amó al hombre eso ha sido su primera prioridad jesucristo vino en vida humanizado jesucristo no vino de belén jesucristo claro que nació pero nació aparentemente de la virgen marina pero jesucristo vino a morir el vino con ese destino para poder para poder recuperar al hombre para comprar su vida para que nosotros no seamos en esa situación ahora ya somos redimidos por tanto eso que jesucristo vino a morir y en mateo 20 28 del 18 en el 18 dice como como dijo el jesucristo se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y si podemos 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 pensar que jesucristo mismo está hablando quien más tendría la potestad de estar de hacer de tener esa autoridad en donde quien quiera quien más era jesucristo 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 mismo dijo eso para sus discípulos y mira que nosotros porque no yo a lo menos digo no será porque yo he creído he creído a jesús desde mi tierna edad yo he crecido desde mis padres conociendo la verdad conociendo el evangelio conociendo la palabra conociendo la biblia será porque será por eso yo digo pero yo no puedo ignorar muchas de las veces mayormente van a las universidades o salen salen de otros países o de otro país o se van a la ciudad etc los jóvenes hoy en día se hacen del señorcito pero sin ser nada yo no soy nada yo no soy nada yo simplemente dependo de de dios mi vida es de nadie la vida es de dios mi vida no es mío la vida tenemos prestado y eso es la razón en realidad yo yo estoy mostrando y les estoy compartiendo este pasaje bíblico del mateo 28 18 a 20 lo que jesús dijo lo que jesús enseñó lo que jesús dijo de su de su propio amor de su inspiración porque él era dios él era padre él era el espíritu él era todo él era el verbo al principio al fin él era a lo que yo entiendo pero esperamos amigas amigos del canal abrir los ojos que me tengan unas ideas o que me alguien alguien me me escriba o que diga esto es así esto es así si lo entienden más más perfecto que yo excelente yo estoy feliz de contestarles aunque sea en lo que sea estoy contento de contestarles de inspirarles en realidad la vida no es de uno mismo la vida no es de uno mismo y entonces así habló pues jesucristo y toda potestad me es dada en el cielo en la tierra porque era jehová porque era jesús porque era él el único si así dijo enseguida dijo por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo así enseñó eso es la razón eso es la razón los discípulos fueron salieron y bautizaron en el nombre del padre del hijo del espíritu santo llevando la palabra llevando la biblia llevando el amor de cristo los misioneros van a predicar eso es la justa razón que andan y eso es lo que a mí me da a mí me da una preocupación a hoy por hoy en día en las redes sociales están que hablan diciendo del diezmo de las ofrendas pero sabemos muy bien perfectamente el hombre tenemos cinco sentidos para pensar y muchos están muchos los son los son los grandes evangélicos están pero no creo que no yo yo entiendo que ese tipo de persona no es de cristo no es boca por afuera bla bla y eso no funciona con jesucristo no funciona está bien que dios le ha bendecido todo tipo de cosas casas carros etcétera millones de dólares etcétera no pero eso no es no es ser persona no es ser persona racional en el mundo y ahora ellos dicen que tienen que dar diezmo que tienen que dar ofrenda pero no es así no es así si uno no trabaja si nos si estamos cumpliendo las las reglas de nuestros gobernantes como vas a estar ganando plata para diezmo plata para ofrenda a ver a ver a ver pero siempre unas personas en nuestra vida tenemos los ahorros tenemos nos hemos ahorrado siempre y ese ahorro pues la iglesia pues debe sacar no entonces para pagar el alquilo de casa etcétera o lo que sea pero este tiempo un poco hay que pensar de no hacer esas cosas porque nadie se está trabajando nadie se está ganando a no ser que son los billonarios pero tampoco toda cosa está ahora con la crisis que se viene ya toda cosa está bajando bajando al nivel al nivel de los cero ahora vamos a empezar la vida de cero pero si confiado en cristo confiado en dios él es el único la vida el amor hasta la muerte él es él nos dará la vida la vida y salud sin salud sin vida no somos nada nadie así que corazón contento a descansar y si uno hemos creído en la mente somos de dios él dijo yo soy la vida y la verdad él prometió entonces eso es la regla que yo sigo y por tanto digo pues no por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones predicándolos en el nombre del hijo el espíritu santo así dijo y eso es la razón desde el desde el inicio el hombre andó predicando llevando la palabra los misioneros andaban y gracias a ellos podemos conocer mucho más cosas incluso hay personas que estudian la teología a grande mente a grandes rasgos pueden conocer la santa palabra que es el único en el único libro en el mundo que es sabio da sabiduría a toda la a toda la gente que intima así es que pues eso es mi eso es mi dicción hoy y el último versículo dijo el 20 enseñándoles guardando todas las cosas que os he mandado y aquí y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo quien hace eso el hombre no Jesucristo así es que amigos con eso me despido bendiciones a todos ustedes esperamos que estén contentos tranquilos yo hice mi pan de mi pan de plátanos mi bizcochito de plátanos bueno ya esto lo voy a usar por lo menos dos o tres días yo y mi hijita nada más así que está riquísimo salió bien y tengo mi planta tengo mi plantita como siempre muestro mis ornamentos así es que yo las cuido siempre y por tanto ustedes también por favor cuídense tomando los los tés calientes toda cosa no cosas necesarias los caldos calientes etc si yo lo uso en mi propia vida lo uso mis ajitos mis juguitos mis extractos etc ya en cualquier momento estoy volviendo porque muchos me están preguntando yo siempre espero hasta que 20 o 30 personas que me preguntan entonces yo yo doy esa receta para para que lo hagan alguien porque porque en realidad en mi cuerpo funciona en mi misma funciona esa es la razón que yo muestro si no no muestro cosas que no me no me funciona a mí yo no muestro para qué pues es cosa inservicial inservicial nadie quiere eso nadie quiere perder tiempo mirando las redes sociales en realidad las personas que están mirando redes sociales es personas que realmente no están capacitados para ser personas entonces esa es la razón yo no puedo hacer cosas que no funcionan en mí yo pido a Dios que funciona y yo mismo hago primero y eso es la razón ahora yo muestro en vivo en directo lo que yo mismo tomo lo que yo mismo uso lo que funciona para mí pues hay muchas personas que sanan muchas personas que me escriben es precioso eso te da bastante ánimo y a veces te preguntan ¿qué cosa puedo? ¿qué cosa? ¿cómo? y de vez en cuando a veces hay momentos que yo tengo espacio entonces la escribo y según eso pues algunas hacen y las prueban porque en realidad funciona eso funciona bien pues así ha sido de hoy que he compartido del libro de Mateo espero que ustedes también vayan escodriñando porque Jesucristo es la vida y todo es él él dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces es él aunque pasa lo que pasa aunque todo el mundo que se vaya Alex no sé cómo decir pero al final de cuentas primero es Dios él tiene su control él tiene su su propósito para el hombre por tanto es lo que nosotros debemos estar al menos yo misma digo debo estar yo contento tranquilo pasa lo que pasa es el plan de Dios no hay que alocarse porque la vida solamente aquí en este mundo lo tenemos prestado es de Dios es de Jesucristo es de él si nos recoge al fin que vamos a hacer hay que estar contento alabando en nuestro corazón en nuestra mente sin fastidiar a la gente porque eso es lo que uno uno se debe hacer porque la salvación es personal no es de nadie es uno mismo ni mis hijos ni mi padre ni mi madre ni mis hermanos ni mis vecinos ni nadie no me va a salvar mi personal a mí mi cuerpo mi alma mi espíritu nadie me va a salvar es personal por lo tanto pues yo les hago recordar solamente si lo desean pueden pensar en las cosas divinas porque Dios es primero para mí bendiciones amigos amigas del canal abrir los ojos cualquier cosa estaré compartiendo si algunas cosas desean bueno pues pregúntenme y enseguida voy a estar contestando y muchas gracias por los comentos los comentos me encanta bueno o malo para mí es lo mismo es una gloria para mí yo digo gracias al señor bueno pues no siempre voy a contestar contento alegre no tengo por qué renegarme no tengo por qué acabarme la vida con eso así es que bendiciones a todos cariños a todos chao chao chau 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 chau